Hoy quiero estar en casa y una mujer me abraza, por algo es que pasa Y si no llego, mamá, mamá se preocupa, recorro la república, San Luis de Fetoluca Graffiti a toda hora, sabes soy real, por eso te incomoda Hey, tranquila, pintemos en la esquina, el fin ya se aproxima, ya extraño a mi familia Un boxer limpio y fumar con mi pandilla, que soy un vago porque la calle me gusta Pero que hago si es ella quien me busca, que soy un vago porque la calle me gusta Pero que hago si es ella quien me busca, estoy tranquilo, fumando en una pipa Construyendo mi historia, lo hago por Saúl, lo hago por Victoria, lo juro seré grande No soy un don nadie, ahora no lo tengo, pero muy pronto viajará mi cruz completo Y que nos paguen si llenan su bolsillo, que nuestras letras valen oro puro Yo cuento mi mundo, si voy a cualquier rumbo Y si me pierdo, y si me muero, y si no vuelvo, y si lo escribo Soy THR, más que nunca lo recuerdo, extraño el parto, claro que esté lleno despertar y ver el micro En la cabina existe tanto espacio, todo lo lleva Existe tanto espacio, yeah, esto es por mis bestias, yeah THR crudo, THR crudo